Aplausos Esta ha sido la conferencia de prensa brindada en el Palacio Legislativo por el diputado Pablo Abdala anunciando el logro de haber recabado las firmas necesarias para poner en marcha el mecanismo que va a habilitar la posibilidad de impugnar la ley llamada del aborto en futuras instancias electorales. Como bien decía el diputado, han acompañado esta conferencia de prensa legisladores de los distintos partidos con representación parlamentaria. Diputado con legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado, Diputado, del Frente Amplio y del Partido Independiente. Estamos empezando, estamos empezando. Hablamos mucho el fin de semana y esperamos un poco de esta propuesta conclusión. Pero va a haber novedades seguramente con bastante frecuencia. En el Palacio Legislativo, en la ciudad de Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, desde la Sala 17, un saludo para el mundo.